Bueno, estamos aquí con parte del equipo de periodistas, técnicos y locutores que hacemos Radio Universidad para saludarlos por este año que termina pensando en lo que viene en el 2016 y queremos principalmente agradecerles a todos los que nos han acompañado, a la audiencia a través de la 92.9 y también por internet y las redes sociales y sobre todo a la gente que nos ayuda a hacer esta radio a los columnistas, a la gente que tiene los programas en los espacios cedidos a los amigos de las radios universitarias del resto del país con los que nos hemos contactado desearles un muy feliz año y esperan en el 2016 seguir trabajando juntos Continuamos en febrero acompañándolos como siempre todas las mañanas, las siestas y las tardes también a partir de marzo con nuevas propuestas Bueno, vamos a preguntar Pero alguien que diga... Ah, no, hace más, no hace más No, ahí nos deja el programa Radio Universidad 92.9 Más Voces Para escucharnos mejor